No me dejo de elogiar y de recordar al parcero Elkin en su gloria. Esto es algo de crack, es vestido de cristal. Elkin en su gloria. Elkin en su gloria. Elkin en su gloria. Me has atendido con el llanto En mis manos muriendo de ser Y ahora le diré Porque no vuelto a esconderme Baja su piel O olvidarle me da igual Estoy fingiendo Ignoro su juego Si su vestido de grisal Se quiebra en silencio En ébiles a viscalds Como está voce piel Muchachos Muestra juventud Ojos negros Y al de hielo Vos de acuerdo Olvidarle Que a usted Ya no le siento miedo Olvidarle me da igual Estoy fingiendo Mi doración juega Si su vestido de grisal Se quiebra en silencio Me da igual a esa vista Ah, 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 ah Ah, ah, ah O realistically Gostol latest 10 A Us Muchas gracias, el aplauso es para ustedes que vinieron, que toman el tiempo.